La Secretaría de Salud de Michoacán informó que en la entidad ya se han aplicado 617.358 dosis de vacunas contra COVID-19 adultos mayores de 60 años. Ya también se reportó que durante la jornada más reciente hubo puestos de vacunación activos en Morelia, Apatzingán, Churumuco, La Huacana, Nueva Italia y Tepalcatepec para completar los esquemas que ayuden a proteger la salud de este sector de la población. Asimismo, la Secretaría reiteró el llamado a no bajar la guardia en la implementación de medidas preventivas como el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos, independientemente de si ya fueron inmunizados o no.